Muy buenos días, amigos televidentes. Y el Día Internacional de los Derechos Humanos terminó con una lamentable y preocupante noticia. Y es eso que mencionaba Mario hace un momento, el aumento de la pobreza en el país en alrededor del 1% anual, siendo que nuestra economía sigue en un crecimiento de un poco más del 3%, casi un 4 diríamos. Pero vamos a hablar sobre este tema con un analista experto en pobreza. Y es el licenciado Wilson Romero, a quien damos la más cordial bienvenida. Él es analista e investigador también del Instituto de Estudios Económicos de la Universidad Rafael Landívar y tuvo también participación en la elaboración de esta encuesta elaborada por el INE. Bienvenido, Wilson. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Empecemos hablando sobre eso, Wilson. Es decir, uno de los hallazgos es este aumento de la pobreza en alrededor de un 1% interanual, siendo que nuestra economía o nuestro Producto Interno Bruto sigue creciendo. ¿Cómo explicamos eso? Sí, efectivamente. Esa es una de las situaciones más preocupantes y dramáticas que refleja esta información. Siempre se ha dicho que el crecimiento económico es la principal razón o uno de los principales factores para poder reducir la pobreza. Pero resulta que en Guatemala hay una paradoja. A mayor crecimiento, mayor pobreza. Efectivamente, hemos crecido del 2006 al 2014 el 3.7% en términos reales. Eso equivale que en términos de cada año hemos crecido aproximadamente el 10% en términos de precios de cada año, a precios corrientes. Sin embargo, la pobreza cabal es 1% año con año. Eso es inaudito en un país que, como Guatemala, ha tenido estabilidad macroeconómica, baja inflación. Ha seguido creciendo a pesar de las crisis económicas internacionales. Así es, ¿verdad? El déficit fiscal es relativamente bajo. Hay estabilidad monetaria. Entonces, no se explica de manera sencilla. Porque un país con ese nivel de crecimiento, pero además con esos niveles de riqueza, porque es un país rico, tenga esos niveles tan altos de pobreza. Eso, como se explicaba el día de ayer, puede ser en algunos países que entran en periodos de guerra, por ejemplo, o en periodos de constantes desastres por dos o tres años. Y por lo tanto, uno puede pensar que la economía baja, las capas medias son afectadas y por lo tanto el ingreso baja. Y temporalmente la población puede estar en pobreza, pero de ahí se recupera. Eso que está pasando en Guatemala es inaudito. Sí, porque eso es de manera sostenida. Es decir, hay más, digamos, seguimos creciendo, hay más riqueza, pero esa riqueza está más concentrada. Así es. Una cosa muy importante que la encuesta no resalta, porque no es ese objetivo, es que la pobreza está creciendo porque las capas medias están cayendo en una situación de pobreza y pobreza extrema. Es decir, los que antes eran pobres, ahora viven en una situación de extrema pobreza. Las capas medias, medias bajas, están pasando a una situación de pobreza. Y uno puede ver a la mitad de la población, capas medias, para no hablar de quintiles, las capas medias, capas medias, medias, capas medias pobres, están en un franco deterioro de sus niveles de ingreso. Por lo tanto, lo que se está dando en Guatemala es no solo aumento de la pobreza, sino que además hay lo que le llaman una pauperización, es decir, hay un incremento. Hay movilización social, pero hacia abajo. Hacia abajo. Pero si la economía está creciendo, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que entonces esa riqueza que se está produciendo año con año se está concentrando en capas muy altas. Hay un aumento acelerado de la concentración de la riqueza. Nosotros en las economías generalmente hacemos una línea. Aquí ponemos a las personas más pobres pobres y aquí ponemos a los que tienen altos niveles de ingreso. En sociedades más o menos igualitarias, esta línea es más o menos con pendiente recta. Lo que uno ha visto es que la curva ha ido bajando y como la línea de la pobreza ahorita es de 10 mil quetzales, la gente está cayendo abajo de esa línea. Ahora, cuando hablamos, solo hagamos la distinción entre pobreza y pobreza extrema. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pobres, de esas clases medias que están pasando a pobres y de los pobres a pobreza extrema? La pobreza extrema, que es la que sirve de base, está midiendo el consumo de aproximadamente 2.400 calorías personal al año. Este año estuvo creo que en 5.750, ¿verdad? Es decir, 5.750 de consumo por persona al año. Dividamos eso por 364 días, equivale aproximadamente creo que a 15.75, 15.80 quetzales diarios. Es decir, ¿qué es lo que está consumiendo cada persona? Estamos hablando, si son tres tiempos de comida, que cada persona en Guatemala en promedio, en situación extrema de pobreza, solamente tiene 5 quetzales por tiempo de comida. ¿Verdad? ¿Qué se compra con 5 quetzales? ¿Qué se compra con 5 quetzales? Ahora, ¿qué mide la pobreza? A la pobreza extrema, a esos 5.000 y pico, ¿verdad? Se le suban otro tipo de consumos, como por ejemplo el vestuario, la vivienda, el transporte, la luz, los servicios en general. Todos los servicios en general, que nos van a dar aproximadamente 10.000 y fracción de quetzales por persona al año. Esa sería la pobreza general. Entonces, la pobreza total se compone de pobreza extrema y pobres no extremos. En total, eso nos da, para el caso de Guatemala, y es que de cada 10 personas en este país, 6 viven en situación de pobreza. ¿Verdad? ¿Y de esas cuántas en extrema pobreza? En extrema pobreza, estamos hablando del 24%. Es decir, que 2 personas de 10 viven en extrema pobreza y 6 de 10 en pobreza. Podríamos hacerlo de la siguiente manera. De cada 4 personas, una persona vive en situación de extrema pobreza. Es decir, de cada 4 personas, ¿verdad? Una persona vive con menos de 5 quetzales por tiempo de comida. Eso es lamentable, Wilson, porque yo lo mencionaba ayer en Twitter y es, a veces la pobreza se reduce a una estadística, a un número, pero detrás de cada persona que padece esa situación, no solamente hay un estómago que duele por hambre, sino que hay una baja autoestima, hay un debilitamiento del espíritu. Esta situación no es sostenible para ningún ser humano. Ustedes también en la Universidad Rafael Andívar hicieron un estudio, creo que el último fue de 1999, en donde ya no únicamente se conforman, como eres estadística de pobreza, sino que van a hablar con los pobres para que sean los pobres los que expliquen la pobreza. ¿Qué fue lo que encontraron ahí? ¿Cómo la definen? ¿Cómo la explican? ¿La narran? Sí, y también estamos haciendo un estudio ahorita en Zacatepec, que es sobre cómo los pobres explican y enfrentan la pobreza. La pobreza es una percepción también relativa. No es lo mismo como se percibe la pobreza en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, de Uruguay, para hablar de países de desarrollo medio-alto o en el caso de Europa. En Guatemala todavía la percepción de la pobreza es muy primaria, es decir, está muy relacionada con los productos básicos, con las necesidades básicas. En Guatemala todavía la pobreza se percibe como tener hambre, es decir, no tener el suficiente dinero para poder proveerse de los alimentos necesarios para ese día. Es la angustia de qué se va a comer al día siguiente. Es todavía la situación de precariedad en la vivienda, donde una enorme cantidad de personas no tienen acceso a energía eléctrica, no tienen acceso a agua potable, ¿verdad? Y viven en condiciones precarias de las paredes de su vivienda, viven todavía en tierra de piso, ¿verdad? Y todavía en Guatemala existe el hacinamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en muchos hogares rurales, incluso ya está sucediendo aceleradamente también en las áreas urbanas, una persona vive en una vivienda, es su dormitorio, es su comedor y es también su cocina. Y estamos hablando que en Guatemala alrededor de cinco personas, son el número de personas que componen un núcleo familiar. Ahora, esto, Wilson, preocupa mucho en términos también de lo que han sido las políticas sociales de los gobiernos. Cuando se impulsó esto de la refacción escolar, se hacía también porque para muchas de estas familias era un alivio mandar a sus hijos a la escuela con la ilusión de una refacción escolar, porque lo que no iban a comer en casa tenían la promesa de que lo iban a comer en la escuela. Sin embargo, pareciera que eso empezó a funcionar muy bien un tiempo y luego ya no funcionó bien. Han habido programas sociales también que han sido importantes y bien focalizados, podrían aliviar la situación, ser un paliativo, sin que eso signifique no seguir trabajando en los problemas de fondo, en las causas de esta situación. ¿Crees tú que toda esta disfuncionalidad de esos programas sociales, esa forma clientelar, porque a la larga estos pobres son útiles para alguien, para el clientelismo de los partidos políticos o bien para la mano de obra barata de algunos malos empresarios? Sí. Yo quisiera antes de responder esa pregunta, ahondar un poquito en qué significa ser pobre. Porque nos estamos refiriendo, disculpa, pero me parece muy importante esto, solo a las cosas materiales. Entonces, el grave problema, el drama de la pobreza, es que afecta la parte subjetiva de la persona. Sí, la autoestima. Es decir, no solo se le roban esas posibilidades de desarrollo a la persona, sino que también se le roba su dignidad. Sí. Afectan sus derechos políticos, afectan sus derechos de representación. Pierde libertad. Pierde libertad, ¿verdad? Y además, una persona en condiciones de pobreza se sitúa en una situación de vulnerabilidad tal que se violan de manera sistemática todos sus derechos humanos. Sí. El derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿verdad? El derecho a la libre movilización, porque obviamente no tiene recursos para moverse de un lugar a otro. Ahora, el tema de la pobreza, y tu pregunta es importante, porque nos olvidamos de que la pobreza tiene dos componentes importantes. La pobreza de carácter estructural, aquella que depende de las condiciones del modelo de desarrollo, de cómo se distribuye el producto social, y la pobreza más de carácter coyuntural. Y generalmente, los programas sociales ayudan a esa fase de pobreza más de carácter coyuntural. Por ejemplo, la falta de ingresos, una emergencia, es muy importante en ese caso, la participación del Estado. Se supone que estos programas de pobreza deben de ser bien medidos, adecuadamente seleccionado el beneficiario, y definido su periodo de inicio y periodo de terminación. Eros ayudando a pasar de esa fase en donde van a necesitar esa asistencia, aún en la cual puedan ser ellos relativamente independientes. Quiero volver con eso, Wilson, pero tengo que ir a las redes sociales, porque nuestro público televidente quiere opinar, quiere hacerse escuchar, y Pietro está listo para dar lectura a esos comentarios. Adelante, Pietro. Así es, Carmen. Con este tema preguntamos en las redes sociales a todos nuestros televidentes a qué atribuían o a qué piensan ellos que se atribuye este aumento en la pobreza. Y la mayoría de nuestros televidentes coinciden en un mismo punto, que es la corrupción. Pero vamos a leer específicamente los comentarios. Kling Medrano nos dice, pregúntenle a Valdetti. Por su parte, José Pablo Guerrero dice, por todos los corruptos. Todos, todos han robado. Diputados, gobierno, magistrados, jueces. Todo el sistema de gobierno está podrido. Luego, Sarine Galvez nos dice, el elemento de todo eso se llama corrupción. Eso mismo contribuye a que el país sea más pobre y que no de los servicios esenciales en la población. Por ejemplo, salud, educación, seguridad, etc. Luego, Francisco Pérez nos comenta, por la falta de empleo y por el uso de servicios tales como la telefonía, que roba sin medida. Y como se ha vuelto en las personas como un hábito, como el juego de azar, invierten hasta lo que no tienen de ello. Continúa su comentario, pero Bayron Estuardo nos dice, a todo el gabinete del gobierno, porque ellos solo llegan a saquear los recursos y cada vez aumentan más los impuestos para que ellos tengan donde seguir robando. Esto es parte de los comentarios que ustedes nos han compartido en redes sociales y es del mismo tema que seguimos conversando ahora en la entrevista. Gracias, Pietro. Y gracias a usted, amigo televidente, que siempre participa con nosotros y también nos ilusta a través de sus ideas y comentarios. Hablamos sobre esos temas estructurales, muchos de otros temas como las malas medidas políticas, como la corrupción, lógicamente, de la cual se estaba hablando últimamente, han afectado esta situación. Pero tú nos explicabas sobre la diferencia entre cómo atender estas causas coyunturales y al mismo tiempo ir resolviendo con buenas políticas públicas y voluntad política las causas estructurales. Sí, efectivamente. Ahora, en el caso de Guatemala, o sea, de país a país varían un poco las causas de la pobreza. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, en Costa Rica hay cierto rango, el cual no se puede bajar? Entonces, ellos tienen cierto nivel de desarrollo y, por lo tanto, es más difícil. En el caso de Guatemala, tenemos muy bien identificadas las causas fundamentales estructurales. Uno es el tipo de crecimiento económico que produce desigualdad. Si tenemos un modelo de desarrollo que no se preocupa, por ejemplo, por la producción de alimentos en el área rural. Y aquí se reduce muchas veces todo al fertilizante. Así es. Uno se pregunta, ¿para qué quieres ser utilizante si no tienes ni tierra propia ni suficiente riego, por ejemplo? Sí, aparte del clientelismo no se ataca el problema de manera más integral, ¿verdad? Como es el acceso a la tierra, la seguridad de la tenencia a la tierra. Si nosotros privilegiamos modelos de desarrollo en la minería, en los grandes cultivos, que elevan el PIB per cápita, que elevan el crecimiento económico, pero que producen desigualdad. O el nivel de empleo que generan es muy reducido. Necesitamos políticas proactivas que sean intensivas en uso de la fuerza de trabajo. Entonces, aquí lo que tenemos es un fenómeno de modelo de desarrollo. Y cuando tenemos ocho años de crecimiento económico y un año de incremento, un 1%, lo que estamos viendo es el fracaso de este modelo de desarrollo económico. Yo creo que esos resultados deben obligarnos a reflexionar y a repensar el tipo de crecimiento económico que necesitamos en Guatemala. El segundo factor muy importante es la concentración de la riqueza. O sea, no hay mecanismos redistributivos como sería la política fiscal, por ejemplo, o la misma política salarial. Un tercer elemento que reflejan también los datos y está debidamente documentado es el tema de la discriminación étnica. O sea, en Guatemala el racismo... Además de las mujeres también, que afecta mucho. En Guatemala el racismo es un factor importante de desigualdad, de poner al otro en condiciones de inferioridad, de pagarle menos y, por lo tanto, de ponerlo en una situación de pobreza, de extrema pobreza. No es casual, entonces, que, por ejemplo, en Guatemala la población indígena sea la población más pobre. Seguimos trabajando con esa mentalidad colonial. No hemos avanzado mucho en ese sentido. Y me preocupa también lo de la situación de las mujeres. Muchísimas cabezas de hogar son mujeres y a ellas son también a quienes más afecta esta situación. Si uno pintara... Bueno, en los mapas que presentan ahora están muy claros. Tenemos Huevo de Tenango, El Quiché, Totón y Capán, Alta Verapaz, poblaciones o departamentos con alta población indígena, son los departamentos de mayor pobreza. Si a uno a eso le suma la discriminación o la desigualdad de género, ¿verdad? Las más pobres, o sea, de la población más pobre, los más afectados son las mujeres que son indígenas. O sea, ser mujer, ser indígena y vivir en el área rural es vivir en el fondo, ¿verdad?, de la desigualdad, de la discriminación y de la exclusión. Quiero ir, me quedan tres minutos, Wilson, algo fundamental y es también el IDES ha hecho estudios sobre cómo se focaliza la inversión pública en el país. Y lamentablemente, contra lo que tú estás mencionando ahora, esa inversión pública también se hace de manera clientelar, por un lado. No se focaliza en esos departamentos, en esos lugares en donde más se padece la pobreza, por un lado, pero por el otro, ayer mencionaba la diputada Nines Montenegro que muchos de los consejos locales de desarrollo no han logrado ejecutar, a pesar de que se les ha dado recursos, su presupuesto. Entonces, tenemos problemas de una inversión mal focalizada, pero además de una mala ejecución. Sí, a eso voy al cuarto factor. El cuarto factor son las políticas públicas. Y en las políticas públicas tenemos dos fundamentalmente, la política salarial y la política fiscal. En materia de política fiscal es un gasto mal focalizado, una inversión mal focalizada. Y si a ello le agregamos la corrupción, la situación se vuelve mucho más compleja. Y de ahí también a esa otra conclusión que hemos sacado en uno de los estudios del IDED, es que a mayor pobreza, menos inversión pública. Por lo menos eso refleja en manera sistemática los siete años que vamos estudiando. Y en política salarial, obviamente, es el deterioro de los salarios reales, el estancamiento de los salarios, el empobrecimiento que han tenido las capas medias, que hacen entonces que la población cada día entre en una situación de pobreza. Y nosotros en el país dependemos mucho de nuestro consumo interno, ¿no es así? Entonces, todo esto tiene también, se vuelve un círculo vicioso, porque al perderse la capacidad adquisitiva y de consumo, lógicamente eso afecta el estado general de la economía y de las finanzas del país. Sí, efectivamente, el pobre es el que vive en situaciones o lugares de precariedad habitacional. Pero también, del 100% del ingreso que tienen los pobres, un alto porcentaje es en alimentos. O sea, entre más pobre, la proporción que dedicamos al alimento es mayor. ¿Qué es lo que está pasando? En condiciones de deslancamiento salarial, aumento de los alimentos, porque los precios de la alimenticia son los que están aumentando, el impacto va directamente a los pobres. A los pobres. Una última pregunta, porque ya tengo que cerrar, Wilson, y es, hace poco el INDE avisó que la tarifa social va a beneficiar a menos personas, porque se basaba en estadísticas anteriores, en las cuales parecía que la pobreza se había reducido. Esto viene a contradecir completamente el argumento del INDE, con lo cual el INDE en esta ocasión, en esta intención de aumentar los precios de la energía eléctrica, que ya fue validado por el presidente Maldonado, pues estaría nuevamente en problemas. Eso también sin considerar que esta nueva ley de tarjetas de crédito va a afectar a las clases medias también, con lo cual son efectos o resultados que no se toman en cuenta por parte de los decisores públicos. Sí, aquí lo que tenemos también es que el Estado no hace uso adecuado de las estadísticas. Esta información que hay en COVID es muy valiosa. Las estadísticas son los ojos de la política pública. Y si no se hace uso de las estadísticas, es como andar a ciegas. A ciegas. Nada más como su ocurrencia. Con esta información con el COVID, ¿verdad? Y aún con el censo que está trazado, pueden hacerse programas donde se haga un buen padrón de beneficiarios e ir efectivamente donde están los pobres y donde los pobres necesitan la ayuda. Aquí es un problema de ineficiencia del Estado de no utilizar los propios instrumentos como son las estadísticas. Para poder elaborar sus políticas. Políticas adecuadas. Así es. Muchísimas gracias, Wilson. Muy interesante conversar contigo. No hay duda que hay mucho más que analizar y que profundizar sobre este tema. Sumamente lamentable, pero esta encuesta llega en un momento también sumamente oportuno, a un mes y días de que el nuevo gobierno asuma sus funciones y que pueda tomarla y valorarla en cuenta para poder realizar las medidas correctivas que estime pertinentes. Así que sin más, nos vamos a la mesa principal nuevamente y a ustedes muy feliz fin de semana.